¿Qué pasa con el asesinato de tres carabineros? Han pasado dos semanas desde que en Cañete se cometió uno de los crímenes más impactantes del último tiempo. Una emboscada que terminó con el asesinato de tres carabineros y que a 14 días de ocurrido son pocas las certezas de cómo se dieron las cosas. Una investigación que está llena de interrogantes. Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arevalo Lobos y Misael Vidal Cid. Tres carabineros que se encontraron con la peor cara del crimen organizado. Un crimen que no dejó indiferente a nadie y que de manera inmediata movilizó a las autoridades. La urgencia inminente era dar con cualquier pista o clave que lleve al paradero de los responsables. No solamente justicia, yo sé que lo están haciendo así que estoy tranquila por eso. Y sé que en algún momento va a llegar tarde o temprano. No vamos a dudar en usar ningún arma y ninguna herramienta que sea necesaria dentro del Estado de Derecho para enfrentar este brutal crimen. Estamos desplegados y no hemos parado un solo minuto sin hacer ninguna gestión para tratar de obligarlos y poder detenerlos. Hay incertidumbre y misterios que aún rodean el hecho. El sábado 26 de abril, los tres oficiales fueron a revisar las cautelares de Carlos Santigüen Riquelme, el único eventual testigo de los hechos. La tesis de la emboscada es la más factible. Cuando usted me pregunta si hay avances, yo creo que hay avances. Creo que es evidente que ya hay conocimiento de la dinámica por la cual se produjeron los hechos. Pero todo lo que tenga que ver con la investigación que permita identificar y detener a los sospechosos es parte de una investigación que hoy día es reservada. Y hay que respetar esa reserva justamente porque queremos que tenga éxito. Un hermetismo clásico en estos casos, la investigación avanza de manera silenciosa. Las pericias continúan en el kilómetro 24 de la ruta P72S de Cañete. Ahí se encontró el auto de carabineros quemado, un vehículo blindado, para las armas que se manejan en la zona. De los pocos hechos que se sabe es que los disparos vienen de una pistola 9 milímetros y una escopeta calibre 12. Armas que coinciden con las sustraídas del vehículo policial. El seguimiento de esas armas es un punto fundamental en el futuro de la investigación. Utilizaron balas 9 milímetros, que son balas convencionales, que también son utilizadas para el deporte, son utilizadas como defensa y también en la guerra. Es escopeta. Agarra una zona muy grande, cercana, pero a más de 60, 80 metros, con suerte te queda un perdigón. O sea, no vas a matar a nadie con esto, pero cerca sí. La cameta estaba con un nivel NIJ3. Acero balístico con vidrios de 40 milímetros, que son capaces de soportar no solo un 9 milímetros, sino que soporta armamento de guerra. Un caso que ha significado un esfuerzo especial de la fiscalía y las policías. La opción de que tras este crimen se encuentre el crimen organizado implica volcar todas las capacidades posibles en la búsqueda de responsables. Acá lo que enfrentamos es un grupo de personas con un nivel de organización y de preparación mayor a la habitual. Es un nivel de preparación al que no se estaba acostumbrado. La identidad de los autores de seguro es conocida ya por varias personas, por lo menos en su entorno. Y cuando lo saben varias personas, a la larga, siempre lo sabe la autoridad. Entre misterios, las autoridades prefieren guardar la reserva del caso. Un trabajo silencioso de reconstrucción de hechos y búsqueda de culpables. Cada prueba encontrada es un paso más en armar el rompecabezas tras el trágico crimen de tres mártires de carabineros.